La primera plana del diario Página 12 Les mostrábamos entonces la primera plana del diario Página 12 que fue el único matutino, el único matutino que tocó el tema en primera plana. La impresionante movilización en defensa de la educación pública, en defensa de las universidades impresionante, decenas de miles de personas movilizadas reclamando eso al gobierno nacional, un solo diario tocó el tema en tapa. Una movilización que no es que lo sorprendió es una movilización multitudinaria que llega luego de muchas jornadas de lucha de paros, de cortes de calles de toma de facultades es todo un proceso de lucha que vienen llevando adelante los docentes universitarios, los no docentes y los estudiantes. Bueno, para la prensa hegemónica no existe el tema. No existe el tema. Es increíble porque si recuerdan en el día de ayer la primera plana de Clarín nos mostraba el interior, el hall central de la jefatura de gobierno de la ciudad de Buenos Aires ocupada por algunos vecinos de diversas villas de la ciudad que trabajan en cooperativas y pedían trabajo. Un hecho importante, sin duda, un reclamo importante pero que ocupó una fotografía gigante, casi media página de Clarín. Esta movilización de decenas de miles de personas reclamando por algo central que tiene que ver con el futuro estratégico de la República Argentina no aparece. Bueno, nosotros sí estuvimos allí en la marcha acompañando a quienes estaban reclamando gritando en defensa de la educación pública en defensa de la universidad la masiva marcha en la cual participaron federaciones estudiantiles y docentes de todo el país allí habló, por ejemplo, Adrián Lutbach el presidente de la FUBA Federación Universitaria de Buenos Aires que dijo que la educación se encuentra en estado de alerta y esperamos que esta marcha sea lo suficientemente contundente como para cambiar el rumbo de las decisiones del gobierno recordemos que la Universidad de Buenos Aires recibió este año un aumento presupuestario del 0% imposible hacer nada con lo que fue la devaluación y el aumento de tarifas imagínense bueno, vamos a las imágenes que estuvimos recolectando para compartir con ustedes con las cámaras de Urbana TV hoy con las cámaras de Urbana TV nos encontramos acompañando este reclamo de estudiantes y docentes de las distintas casas de estudio nos encontramos en Plaza José donde una de las columnas se convocaba hay en distintas partes de la capital y la movilización termina en Palacio Pisurno que es el Ministerio de Educación de la Nación hoy la Universidad de Buenos Aires el 85% de su presupuesto lo destina salario y el presupuesto para el año 2016 es cero ha sido cero después de 15 años de incremento presupuestario por importante digamos que permitió extender el sistema universitario a la provincia de Buenos Aires crear 13 universidades nacionales generar carreras de investigación de ciencias multiplicar lo que tiene que ver con el sistema del CONICET el sistema de investigación hoy el presupuesto de la universidad está ahogado digamos y en Rosario las cosas están más o menos como en todos lados el tema del presupuesto es algo que nos afecta a todos venimos de jornadas de lucha muy largas clases públicas asambleas junto con el gremio y muchos alumnos más que nada estamos viviendo esta dinámica de mantener la universidad con gente adentro para que no se vacíe porque muchos estudiantes por ahí tienen el paro porque son medidas del gremio que se votan a nivel nacional a veces y dicen bueno yo me vuelvo al pueblo a estudiar nosotros decimos que no que la universidad tiene que estar llena de estudiantes estos días y tenemos que hablar sobre los temas que nos competen el paro el presupuesto por qué pasa esto para que los estudiantes ocupen los lugares que son las asambleas las clases públicas y que no solamente sea algo si se quiere de las agrupaciones que todos estos años estuvimos militando sino también que los estudiantes participen y se apropien de esos espacios porque esto no lo vamos a defender solamente nosotros lo van a defender todos los estudiantes en Entre Ríos primero la política de ajuste está llegando y se está anotando tenemos problemas con el boleto estudiantil se prevén recortes en el presupuesto así que es hora de empezar a luchar nosotros pertenecemos a una agrupación totalmente independiente que apoyamos como el gobierno nacional y popular lo pensamos como estudiantes hoy en día en nuestra formación y sí estamos relacionados con el sector del campo pero siempre luchamos por los pequeños productores nosotros en la Universidad Nacional Arturo Jauretche hace desde el mes de diciembre del 2015 que no recibimos la partida presupuestaria por parte del gobierno nacional que sirve para los gastos operativos si bien nosotros en diciembre no estuvo funcionando la universidad pero tenemos hemos tenido desde diciembre a esta parte grandes gastos como por ejemplo que la luz haya ido de 69 mil pesos a 220 mil gastos que no podemos cubrir nosotros en esta universidad tenemos más de 24 mil estudiantes estudiantes que son del cordón del conurbano que son de distritos en los que nunca 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 hubiésemos pensado tener una universidad que gracias al gobierno de Cristina hemos logrado en el 2011 arrancar con las carreras y hoy estamos peligrando la continuidad de las cursadas hay muchos docentes que van a trabajar con una convicción ideológica recordemos que es una universidad que es parida por las madres y por el sueño de las madres entonces los docentes y los estudiantes están acordes a sus sueños y estamos convencidos de que la mejor forma de mantenernos vivos es en las aulas es trabajar es que los estudiantes estén en las aulas y que los docentes puedan dar sus clases la educación del pueblo los de ve, ve, ve bien de que... Gracias por ver el video.